a modo de seguridad esto no lo va a publicar le voy a seguir solo al interno nomas ya hasta que pidan permiso estamos no van a tener problemas ¡listos! ¡vá! va la primera va la segunda alínate Vicky, alínate con tus compañeros de costado ¡hey! últimas y con esta acabamos queda ¡marca! ¡marca! ¡ay avarón! ¿con qué marca varón? ¡oye! ¿con qué marca? ¡ya pues! ¡espérate! ¡listos! ¡tres! ¡dos! ¡uno! ¡avanza! ¡baila! ¡goza! ¡intomables! ¡te va! ¡te va! ¡te va a gustar! ¡te va! ¡te va! ¡te va a gustar! ¡uh! ¡listos para salir! ¡listos! ¡sale! ¡hey! 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 ¡michael! 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 ¡sabar! ¡hih! 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 ¡tienes que terminar el paso pues pa' acabar! ¡marca! ¡listos! ¡sale a paso número dos! ¡listos! Ahora ¿Quién le está mal el tiempo? ¿Quién le está mal el tiempo? Intomables Ese es Juan ¿Por qué está manejando el sombrero mal? Ahí nomás Arriba la mano, arriba Vamos, círculo, círculo Sube, sube, ya Sube, sube ¿Listos? ¡Vaya vuelta! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡Te va, te va, te va a gustar! ¡Te va, te va, te va a gustar! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Va! ¡Va! ¡1, 2, 3, 4, 5, 1 ¡Chica, sale! ¡Sale, chica! ¡Va! ¡Estás contando, hijo! ¡Estás adivinando, hijo! ¡Estás adivinando, creo! ¡La última! ¡1, 2, 3, 4 y... ¡1, 2, sale! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Avanza, Sarita! ¡Ey! ¡Intomables! ¡Ey! ¡Oye, estírame bien! ¡Estírame bien! ¡Jala, jala y jala! ¡Arriba, dedo! ¡Dedo! ¿Qué estás? ¡Oye, qué mano está haciendo Fidel! ¡Ese Fidel! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Tomemos, tomemos, tomemos, ya! ¡Dice! ¡Intomables! ¡Ey! ¡Ultimas! ¡Y! ¡Ay, no más! ¡Mira para acá! ¡Ey! ¡Mira para acá! ¡Ey! ¡Marcación! ¡Dice balón! ¡Ay! 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 ¡Listos! ¡Va! ¡Ey! 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 ¡Buenos pocos panones! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Buenos pocos panos! ¡Bien! ¡Buenos pocos panos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos pocos panos! Cada media vuelta Acá vamos chicos ¿Listos? Reloj va Reloj va Reloj Intomables Llega, llega Vamos, tienes que llegar Y pareja Chapa la pareja Va Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mueve tu mano hijo Mueve tu mano ¿Listos para el sombrero? ¿Listos? Levanta el sombrero ya Arriba, arriba, arriba Oh hijo Mira mi mano Mira mi mano Levanta más ¿Listos? Abre Ahora Besito Van Listo para salir Ahora Muy bien Vuelta No te olvides hija Dos, dos, más Dos vienes Y vueltita Vuelta Avanza primera Segunda Tercera Y regresa con vuelta Estoy escuchando los dedos Como truena Atenta hija Atenta no te quedes No te hagas daño Tienes que avanzar Oye Los demás no gritan chicos Ya pueden Vamos a ir ya Es la última Salida, salida Hasta la pista Hasta la pista Llega, llega, llega Un favorcito No puedes grabar Esta parte ¿Listos? No, no, ya lo dejamos ya